¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos otra vez al canal de Papadri. Os traigo un vídeo breve, 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 explicando un par de cosillas y dando el resultado del sorteo que tanto estáis esperando. El resultado del sorteo de esta camiseta que tengo por aquí, de la del FC Barcelona. Bueno, antes de nada, comentaros. Muchos me comentáis en los comentarios, ya sabes que digo comentar, pero bueno, es domingo, tenéis que perdonarme. Me preguntáis por los links, por los enlaces para poder comprar las camisetas de Aliexpress que publico en los vídeos, tanto de baloncesto como de fútbol. Bien, lo voy a explicar en el vídeo porque si no os tengo que contestar uno por uno y me es muy complicado. Yo os dejaría los links encantado de la vida, porque una vez que yo los encuentro, pues no hay problema. O sea, podéis comprar lo que os apetezca. O sea, yo los enseño para que veáis realmente que hay buen material en Aliexpress, a buen precio y que vosotros podéis haceros con él sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Aliexpress ha cambiado de unos meses para aquí, ha cambiado bastante, influenciado sobre todo por las marcas, ¿vale? O hay mucha falsificación, mucha réplica ilegal, entre comillas. Y lo que hacen las marcas ahora impugnan muchos anuncios de productos que pueden ser susceptibles a ser réplicas no autorizadas. Es decir, yo busco un anuncio, encuentro esta camiseta de fútbol de Barcelona, perfectamente, la compro, pero es que no dura más de 24 horas o como mucho, como mucho, 48 horas. Es dificilísimo que un anuncio dure tanto tiempo en Aliexpress. Entonces, por eso yo, aunque os suba el link del anuncio, en el vídeo no os va a valer de nada, porque el anuncio no va a valer para nada. O sea, vais a entrar y os va a dar error, que es lo que se está pasando en el 99% de los casos. Es simplemente cuestión de buscar y buscar bien. Pero bueno, os prometo que voy a hacer un vídeo sobre cómo buscar los mejores chollos en cuanto a camisetas de fútbol y de baloncesto se refieren en Aliexpress. Voy a hacer una especie de tutorial para que vosotros podáis hacer las compras que hago yo habitualmente. Entonces, por eso no pongo los links, sino yo los pondría encantados, pero es que no valen para nada. No valen para nada. Incluso han pasado detalles de tú entras en un anuncio que pone, pues yo qué sé, camiseta de mujer o de tal, no sé qué. Entras y luego de repente ves en las fotos que hay tenis de Nike o tenis de Adidas, tal. O sea, ves un anuncio y luego de dentro de ese anuncio está el contenido real. O sea, es que están... es una barbaridad. Todo el nudo del Express es una completa pasada. Entonces hay que estar siempre con los ojos muy, muy bien abiertos. Bueno, en otro orden de cosas, el resultado del sorteo de esta camiseta, que os lo voy a poner aquí mismo, aquí debajo, aquí debajo, aquí debajo. Ahí, ahí. Bien. Como sabéis, el resultado del sorteo, yo lo realizo en una página web, se llama sorteados.com. Es completamente aleatorio, al azar. Y en este caso, pues me alegro mucho del ganador que ha salido, que es un gran youtuber. Ya os voy a dejar el link de su canal por aquí para que lo visitéis. Un gran compañero, un tío de puta madre que hace unos vídeos cojonudos y que, de verdad, me alegro mucho, me alegro mucho de que el azar le haya dado esta camiseta. Así que disfrútala y espero que hagas un vídeo haciendo una review de ella o hablando un poco de mí, ¿no? Ya que estás ahí, tal. Bien, bien. Y bueno, para despedirme, otra cosa muy importante, ¿vale? Que ya os digo, estamos a punto de llegar a los 1.700 suscriptores y a los 2.000 suscriptores, a la llegada de 2.000, voy a hacer otro sorteo. En este caso, voy a ser camiseta del Real Madrid. La nueva camiseta del Real Madrid. Así que, que no salgan los fans del Madrid. Es que solo haces un sorteo con la camiseta del Real Madrid. No. Cuando lleguemos a los 2.000, camiseta del Real Madrid, ¿vale? Para que esté todo Dios contento. Y otra cosa, cuando lleguemos a los 2.500, camiseta del Atlético de Madrid. ¿Qué os parece? Así hay para todos, así hay para todos, ¿vale? Lo más repartido. Y luego después, pues, si vamos creciendo más todavía, pues ya se verá de hacer un macro sorteo. Pero bueno, si os parece bien, yo os propongo esto. 2.000 suscriptores, sorteo de la camiseta del Real Madrid. 2.500 suscriptores, sorteo de la camiseta del Atlético de Madrid. Siempre las nuevas, ¿vale? De esta próxima temporada. Así que sin más, si queréis que los sorteos sean lo antes posible, simplemente, hay que suscribirse. O sea, compartir el canal con vuestros amigos, los vídeos para que se suscriban, y cuanto antes lleguemos a esa cifra, antes será el sorteo correspondiente, ¿vale? Así que sin más, me despido, os dejo con más vídeos, y nos vemos en el siguiente, porque yo ahora mismo voy a tomar una cervecita de estas. ¡Hasta luego! Venga, compa Padre, y para cerrar el vídeo, tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio, y brindo con mi tropa, hoy son Alex y Mateo, esta otro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón. Si es de espalda y me convierto en paugasol y de tapón, o mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort. Tenemos álbum, no de fotografía, sino de cromos. Yo, si supiera Rosalía, que su rosa es venenosa, y este zombi se ha clavado sus espinas, mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Si supiera Rosalía, que su rosa es venenosa, y este zombi se ha clavado sus espinas, mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Yeah, qué bonito, es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!